Darkseid Green Objetivos acercándose a la nave calavera Mi análisis de tu poder cósmico está completo Seguro descubriste que soy invencible Tienes carne, por lo tanto eres vulnerable Comiencen Comiencen Adiós Pronto la ecuación antivina será mía Pronto la ecuación antivina será mía ¿Por qué debería temerte a Darkseid? Porque tú puedes sentir agonía Darkseid ganó Darkseid ganó Darkseid